Música Continuamos en esta mañana y por supuesto el modo para estar saludables en este invierno es conocer la alimentación adecuada y para ello la tenemos a Sabrina Salazar quien es nutricionista y ella presta sus servicios en el Hospital Naval de Ushuaia Sabrina, bienvenida a esta mañana, bueno, esperemos que sea nuestra columnista todos los lunes Esperemos, esperemos que salga bien esto Y nos cuentes un poco el plan dietario para toda la semana para estar bien alimentados los alimentos más recomendados en invierno Bien, en realidad primero hay que hablar un poco de la distribución que es lo más interesante, el tema de las porciones en el plato cuánto tenemos que comer, bueno, podemos ir viendo a qué tenemos que comer también en este caso por ahí es importante hablar ya que tenemos una nueva guía este año ya el año pasado se implementó pero ya también este año estamos con más fuerza tratando este tema hay una nueva guía para los que quieren consultarlo están en la página del Ministerio de Salud de la Nación, provincial también así que ahí vamos a ver un poquito también todo el tema de las porciones donde obviamente el tema del auge de todo lo que es el consumo de frutas y verduras siempre está con la porción más grande en este caso y cabe recordar que hubo un cambio bastante importante yo no sé si por ahí se acuerdan de lo que era la pirámide nutricional Sí, obvio, eso la verdad que ya hace como 20 años que dejamos de usar esa pirámide nos olvidamos de lo principal no, la dejamos de usar justamente porque tiene bastantes no sé si por ahí llamarlo errores pero bueno, hay cosas que había que modificarlo y desde todo lo que es la asociación de acá de colegios nutricionistas y organizaciones que lo que hicieron fue ya modificar esa pirámide y armar una en base a nuestra cultura porque esa pirámide era, para los que no saben, es de Estados Unidos y la usábamos porque nosotros no contábamos con una tuvimos una que era un óvalo y ahora tenemos una que es una imagen de un círculo un círculo, cambió en la cual, bueno, la mitad del plato generalmente tiene que estar compuesto por verduras verduras obviamente se hace énfasis en todo lo que son los colores y lo que hay que por ahí tener en cuenta es que acompaña a esas verduras que de ahí es donde nosotros los nutricionistas por ahí hacemos varias estrategias para prevenir enfermedades para empezar a controlar todo el tema de diabetes principalmente enfermedades cardíacas que es lo que más problemas está trayendo en la comunidad ¿cuesta que la gente tome este hábito, no? de comer verduras ¿cuesta? o en cuanto a los pacientes y lo que has podido por supuesto por supuesto que cuesta porque son años de venir consumiendo de buena forma y después, bueno, nuestra tarea ahora es empezar a educar más que nada por ahí estamos haciendo mucho énfasis en esto de lo que es la educación ya no se está utilizando más el tema de un plancito de alimentación una dieta y régimen y ahora lo que estamos haciendo los nutricionistas más que nada es empezar a enseñar sobre los nutrientes justamente que ya los pacientes puedan armar su propia alimentación en base a sus gustos y preferencias y hacemos énfasis en eso qué bueno, qué bueno porque esto permite también un poco alivianar el viejo mito de ir al nutricionista que me restringe con una dieta súper estricta que no puedo hacer y que la terminás dejando lamentablemente exactamente la idea es que puedan llevarse consigo bastante información en todo lo que es nutrición bueno, habíamos traído algunos platos ya que vamos a... bueno, vamos a decirle a la gente que nos está escuchando o a la gente del canal TOS vamos a tomar nota de esto, ¿no? vamos a tomar nota y después vamos a tener un contacto también hacer este contacto con vos y la gente que está bueno propiciarlo para que te consulten y vean cuál es la dieta saludable, ¿no? día a día tenemos algo para comenzar temprano de la mañana yo me levanto y a ver qué puedo consumir, qué tomo, qué me conviene algo muy importante durante el desayuno es la parte como nutriente, el hidrato de carbono y por supuesto acompañado con los lácteos algo que generalmente uno empieza a leer las revistas o empieza a ver internet y todo tipo de información que no está muy avalado por un profesional enseguida dicen que el hidrato de carbono es el cuco saquen ya todo el hidrato de carbono es algo que hay que desmitificar porque es esencial el hidrato de carbono durante la mañana para que nuestro cerebro pueda despertarse así que el desayuno sí o sí hago con hidrato de carbono ¿qué sería el hidrato de carbono? los famosos cereales, todo lo que tenga que ver con harinas en este caso por ahí dependiendo de la patología que pueda tener la enfermedad se van a recomendar harinas integrales sus productos integrales y siempre bueno acompañado con todo lo que sean lácteos en este caso yogur, leche o queso al que no le gusta la leche hay mucha gente que no le gusta la leche o le cae mal o que no tiene tolerancia que no tiene tolerancia y bueno vayamos para los quesos así que ese desayuno es esencial que tenga este tipo de alimentos ¿algún ejemplo? fácil, yogur con cereales, alguna infusión con leche con tostadas y queso si se puede sumar la fruta mejor, mucho mejor siempre la fruta donde pueda haber se estila mucho acá el tema de, como tenemos mucha influencia de muchos otros países lo que se está haciendo también es el tema de la avena y la leche también es otro menú muy interesante el tema de leche con avena tostadas y miel por ejemplo bien Sabri, vamos a pasar al almuerzo, merienda y bueno alguna colación y cena desayuno y merienda es más o menos lo mismo o sea lo que estuvimos hablando ahora acá en todo lo que es desayuno sería casi igual lo que es merienda así que sintetizamos por ahí con eso bien después almuerzo y cena lo que hay que hacer por ahí para yo lo que estilo mucho en el consultorio es primero cuando una persona recién está iniciando en todo esto de sus hábitos la construcción de hábitos es separar los hidratos de carbono de las carnes empezar a acostumbrarse a comer carne una sola vez en el día entonces bueno, un menú tratar de que sea carne con verduras eligen la ensalada que ellos quieran si es cruda o cocida, eso es dependiendo de cada uno también hay que ajustarse que acá hay veces que las verduras no llegan todas entonces bueno, les hago la posibilidad de que ellos mismos puedan elegir en base a lo que encuentren en el supermercado o lo que tengan en casa la verdura que quieran consumir o acompañar con la carne ese sería un menú entonces, carne con verduras hablando de todos los tipos de carne para un almuerzo digamos para un almuerzo o la cena también puede ser eso van variando en base a cómo fue el día de la persona por eso el tema de la flexibilidad es importantísimo a la hora de hablar de hábitos que sea flexible para que la persona lo pueda acomodar en base a sus tareas y si vamos a un martes por ejemplo ahí vamos variando un poco lo que es el martes dentro del lapso de la semana no podemos hacerlo tan extenso por una cuestión de tiempo pero sí ir variando lo que es el almuerzo y la cena en los días consecutivos de la semana va a depender de cada persona por eso te decía Ale todo lo que tenga que ver con qué tarea está haciendo ellos por ejemplo si justo está haciendo una general por ahí, una general si está haciendo actividad física por ejemplo a la noche y bueno vamos a recomendar las pastas a la noche después vamos a hablar de por qué el tema de las pastas pero uno va gastando su energía y necesita incorporarla y qué mejor que los hidratos de carbono para poder incorporar esa energía entonces bueno ahí sí vamos a recomendar que sean las pastas a la noche o el fideo a la noche cuánto y estamos también trabajando con medio plato por ejemplo también de fideos o de arroz como para empezar a disminuir la porción generalmente estamos acostumbrados a comer un plato entero de fideos entonces bueno tratar de que sea medio plato de pastas o de arroz o de harina está acompañado siempre con verduras y el otro plato ya sea el almuerzo blando en este caso carne con verduras y a la noche quedarían las pastas eso van a ir variando al otro día puede ser pasta al mediodía y carne a la noche también bien y en cuanto a las infusiones siempre lo recomendable agua lo que es para tomar digamos líquido líquidos, agua, limonadas también agarrar y empezar a utilizar los cítricos que ahora son los que están más económicos así que usemos mandarina, usemos pomelo justamente nos ayudan, tienen muchas propiedades que nos ayudan también a prevenir varias enfermedades así que sí, cuando podamos agua con algún juguito mejor bien, bueno Sabri te agradezco muchísimo el aporte te vamos a tener el próximo lunes vamos a seguir desarrollando otros temas relacionados con la nutrición hay muchas cosas para hablar es muy largo el tema y realmente vale la pena que la gente haya tenido esta aproximación como para poder comenzar a alimentarse mejor y tener una dieta saludable estuvo con nosotros Sabrina Salazar nutricionista del hospital Naval Ushuaia allí puede consultarla y también hacemos un puente acá porque la entrevista que viene con Manuel que está del otro lado del estudio nos va a dar el puente para que también estas charlas se puedan dar en la biblioteca Sarmiento Manuel así es, nunca mejor dicho no solo de pan vive el hombre sino también de libros, de cultura y de vivencias y para eso está con nosotros Hilario Cuña presidente de la biblioteca popular Sarmiento profesor de filosofía y ciencias de la educación así es bienvenido Hilario un placer realmente tenerlo acá gracias porque tengo en el corazón yo la biblioteca popular Sarmiento considero el alma mater de la cultura de tierra del fuego ¿cuántos años tiene la biblioteca popular Sarmiento? bueno, la biblioteca tiene 90 años imagínese sí, sí, 1926 la primera asociación civil de la provincia 90 años cuando no existían direcciones de cultura secretaría de cultura ni siquiera se suponía que la cultura iba a estar acá la biblioteca estaba ahí en Faduli San Martín en esa casita que por suerte se conserva haciendo conferencias, libros siempre dando ese toque cultural que hizo tanta falta hace 90 años atrás así es antes de arrancar yo le digo, de lo que vamos a charlar ahora nosotros decimos un pequeño informe para que expliquemos qué es lo que hace y todo lo que hace y todo lo que pasa en esta institución tan maravillosa que realmente merece la pena conocerla minamos la nota animarse a recorrer a visitar a leer en la biblioteca popular Sarmiento es una experiencia única que no deja de sorprender pues la biblioteca alberga contiene y presta mucho más que libros ofrece experiencia con el hecho cultural y con una de las cosas más importantes del ser humano que es la comunicación en la planta baja por ejemplo tiene un cómodo ambiente de recepción que da paso a la sala Marielena Walsh o biblioteca y sala de lectura para los más pequeños decorada como corresponde y con una variedad de ejemplares de libros tanto de los autores más famosos para niños como de autores nacionales que más de una oportunidad no han perdido la posibilidad de visitarla aquí los más pequeños pueden venir solos o con sus padres y disfrutar de los libros de su preferencia en el otro lado de la planta baja la biblioteca ofrece un grato lugar en donde se puede venir a leer los diarios tanto locales como nacionales a su vez en esta salita se muestran los recuerdos más gratos que atesora la biblioteca como el libro de visitas que juntamente con la biblioteca este año cumplirán los 90 en el primer piso la sala Lucindo Tero alberga generalmente una buena cantidad de libros de texto por lo que generalmente es la sala más concurrida ya que una enorme cantidad de estudiantes día tras día vienen a llevar a cabo sus famosas tareas en un ambiente que debe ser muy grato pues se respeta y se cultiva el silencio y el orden y del otro lado del primer piso está la sala principal o la sala castiñeira de Dios en la sala principal el lector tiene la posibilidad de acceder a una inmensa cantidad no solo de libros sino de distintas temáticas debidamente catalogadas y ordenadas por lo que el lector solo tiene que recorrer los estantes y elegir el ejemplar de su agrado a su vez en la mesa de recepción se cuenta con una interesante propuesta de libros de reciente edición en un ambiente de confort y tranquilidad por lo que en esta primera visita que estamos haciendo solo hemos querido mostrar un poquito de todo lo que se hace y que iremos compartiendo en sus hermosos 90 años la mejor biblioteca popular de la Argentina Hilario es así no me voy a cansar de decirlo he dicho por toda la gente que visita Tierra del Fuego casi la verdad que tenemos estamos estamos muy bien en cuanto a nuestra dotación de libros estamos casi ya tocando los 50.000 ejemplares aproximadamente 14.000 revistas en hemeroteca estamos incorporando desde el año pasado una novedad que son los audiolibros que son para en principio para personas ciegas y disminuidas visuales y bueno ahora al alcance de todos han llegado audiolibros infantiles y de distintos géneros estaban produciendo audiolibros incluso y estamos produciendo audiolibros lamentablemente tuvimos que suspender por todos estos avatares que tuvimos a fin de año que son de conocimiento público y ahora ya retomando todo con más calma y donde ha vuelto la persona que se encargaba de esto ya estamos preparando nuevamente la sala y las máquinas como para para volver a producir audiolibros bueno esta institución que usted sabe yo la quiero muchísimo está en mi corazón tiene que verse muy bien así que hay una campaña ahora que queremos promover para pintarla y de qué manera se puede hacer bueno estamos haciendo una campaña de promoción para la pintura del edificio pintemos nuestra biblioteca esta campaña comienza a final promediando esta semana y se va a extender hasta el mes de octubre la idea es que va a existir un bono colaboración cada bono va a ser por el valor de un litro de pintura está calculado en aproximadamente el máximo va a ser de 200 pesos trajiste un bono no todavía porque están en la imprenta están en la imprenta ya los vamos a visitar por favor entonces tenés que volver a venir están en la imprenta y pensábamos lanzar hoy pero bueno nos dicen que hasta el fin de semana no vamos a contar con los bonos así que el viernes estaríamos lanzando esto esto es importante destacar porque no es necesario que la persona que compra un bono aporte los 200 pesos bien es a voluntad y según la posibilidad de cada uno si puedo dar 10 pesos 10 pesos 5 50 30 lo que sea aunque sea que nos dé para un pincel ya estamos contentos y además con la alegría que si hay un excedente será para más libros más libros y con esto con cada bono los socios de la biblioteca van a participar de diferentes sorteos muy importantes que nos hay de todo hay regalos que nos van a hacer instituciones del medio y otras organizaciones y la biblioteca va a estar sorteando membresías o asociaciones una por un año otra por 6 meses libres para el que desee participar de esta campaña y me das pie si alguien quiere hacerse socio ya vio el aviso y se enganchó que tiene que hacer simplemente acudir a la biblioteca estamos viendo ahora nuevas alternativas para que puedan asociarse de otras maneras más sencillas porque a muchos les cuesta ir a la biblioteca a hacerse socios por el tiempo y demás pero ir con el documento y una factura de servicio que acredite su domicilio o en su defecto los que no tienen factura a su nombre pueden ir con un certificado de domicilio y con esto en 5 minutos tienen su carnet para participar extraordinario bueno y finalmente creo que ahora el INADI también va a atender en la biblioteca si por ahora hemos firmado un comodato de un contrato un convenio de comodato con el INADI y ya hoy comenzaron a funcionar sus oficinas en las instalaciones de la biblioteca esto es temporal el INADI estaba buscando una oficina y como nosotros trabajamos en conjunto con ellos en otras campañas y otras y otras actividades este bueno surge esta posibilidad de este comodato así que van a estar ocupando una oficina en la biblioteca lo cual se suma a una diversidad de ofertas y de y de propuestas que tiene la biblioteca en su servicio a la comunidad sean o no socios de la biblioteca así que bueno el que tenga un tiempo que pueda darse una vueltita por ahí pero más vale bueno Hilario la verdad que un placer hacer esta nota con una institución que realmente yo amo adoro porque no solamente tiene libros sino porque reconozco el enorme trabajo que desde hace 90 años viene haciendo en favor de la cultura desinteresadamente y así de puro corazón porque esto su trabajo no es pago yo sé que usted está como presidente y esto es ad honorem como toda la comisión como toda la comisión Manuel antes de terminar sí, rápidamente quiero agradecer porque esto creo que hay que decirlo quiero agradecer profundamente y toda la comisión directiva a las gestiones de la gobernadora que en este momento nos está apuntalando y ayudando en unos temas que venían postergados durante muchísimo tiempo y yo creo que estas cosas también hay que destacarlas porque eso nos está permitiendo salir de una situación que estaba muy complicada Hilario muchísimas gracias lo dejo aquí quédese aquí nosotros vamos a la biblioteca Alejandra yo me voy a hacer socia estoy escuchando atentamente ya me hago socia me hago socia y voy a poder sacar todos los libros que quiera porque la verdad realmente es muy grato colaborar con una institución tan importante no solamente para nuestra ciudad sino también para la provincia porque mucha gente viene a nutrirse de libros de espectáculos culturales es impresionante impresionante así que vamos a la biblioteca hacemos el corte y no vamos a la biblioteca bueno vamos a la biblioteca vamos vamos a la biblioteca 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 Gracias por ver el video.